Hola, bienvenidos al capítulo 35 del tutorial para hacer una web avanzada con Dreamweaver y PHP. Aquellos que hayáis probado ya en nuestro avisador particular, veréis que nos sale por encima de todo. Y es que a la hora de definir en Index, yo he decidido en primer momento que iba a ser Afterbody, pero evidentemente no es Afterbody. Esto va a ir dentro del container y va a ir además justo, yo diría que va aquí donde va a menú, lo quiero debajo de menú superior. Con lo cual voy a hacer una cosa, voy a copiar de Afterbody esto de aquí, me lo llevo, esto lo guardo, me lo voy a llevar todo a menú superior. Concludes, menú superior y justo aquí debajo voy a poner ese código. Guardo por aquí y vamos a ver, tampoco es justamente el efecto porque estoy cogiendo un ancho concreto. Voy a decirle que en funciones, mostrar avisos, tengo la capa avisos, vamos a revisar el estado de esa capa aquí. Aquí, creo que ya tenía un ancho concreto, voy a quitárselo a ver si él solo me coge el 100% y si no le echaremos una mano. Pues no me está cogiendo el 100%, con lo cual voy a ponerle 100%. A ver si así, ahí lo tenemos. Se está cogiendo incluso un...